En la sabana africana, una imponente manada de búfalos se prepara para un enfrentamiento épico. Unos temibles depredadores acechan en las sombras. Con poderosas pisadas, una impresionante manada de búfalos atraviesa la llanura en una carrera frenética mientras el suelo tiembla bajo sus imponentes cuerpos. En su travesía se acercan a la orilla de un río húmedo, sin ser conscientes de los peligros que acechan. La manada avanza con determinación, pero en el momento en el que el polvo empieza a despejarse, un león astuto y hambriento se muestra ante ellos. El felino ha capturado a uno de los búfalos rezagados, separándolo del grupo principal. En un instante, otros dos leones aparecen y varios búfalos de la manada regresan rápidamente ante la tensa escena. Ahora son cuatro leones los que se han reunido alrededor del búfalo capturado, mientras los demás búfalos observan preocupados y en guardia. El aire está impregnado de tensión y miedo, mientras los leones mantienen a la presa atrapada con su ferocidad innata. Sin embargo, la manada no se rinde y se mantiene alerta, preparada para defender a su compañero. En un acto valiente y solidario, los búfalos se enfrentan a los leones envistiendo y rugiendo para liberar a su compañero cautivo. La feroz lucha se desarrolla frente a la imponente estampa de la manada. El polvo levantado por su carrera aún flota en el aire, y más búfalos deciden unirse a la batalla, luchando con fuerza y unión para rescatar a su compañero. Finalmente los leones ceden y se ven obligados a soltar al búfalo capturado. Y con la adrenalina aún corriendo por sus venas, el valiente búfalo se une rápidamente a su manada, que inicia su camino con velocidad para alejarse del peligro. Sin embargo, dos leones han atrapado a otros dos búfalos, y la manada no puede permitir que la tragedia se repita. Con determinación y coraje, la manada regresa despacio hacia los leones. Todos unidos los rodean y envisten con furia para liberar a los búfalos cautivos. La escena se convierte en un enfrentamiento épico, mientras los rugidos resonan en la sabana y la tierra tiembla con la fuerza de la lucha. Los leones finalmente ceden, pero la triste realidad golpea a la manada. Uno de los búfalos no ha sobrevivido al ataque. Muy a su pesar, los búfalos se retiran, llevándose el amargo sabor de la pérdida. Y la manada permanece unida, protegiéndose entre ellos en su camino por la sabana salvaje. En medio de la majestuosidad y la ferocidad de la naturaleza, el ciclo de la vida y la muerte continúa, recordándoles la valiosa importancia de la unidad y la solidaridad en la lucha por la supervivencia.